El pueblo de San Rafael de San Ramón alista sus mejores galas para celebrar a su santo. Y es que qué rico un gallito de lomo o un tamalito. Bueno, pues todo eso usted lo podrá encontrar este fin de semana en el salón de la parroquia de esta comunidad. Pero eso no es todo. Desde la noche de este viernes, quienes asistan podrán disfrutar de bailes, exhibición de caballos, conciertos, partidos de fútbol y hasta clases de zumba. Además, no se vaya a perder la misa patronal este sábado a las 11 de la mañana y las tradicionales comidas de turno que no pueden faltar en las fiestas. Picadillo de papaya, carne en salsa y las deliciosas chorreadas. Sin lugar a dudas, este año habrá muchas novedades. Dentro de las actividades que vamos a tener, bueno, hoy viernes a partir de las 8 de la noche tenemos baile con el grupo Los Parranderos. Mañana sábado, bueno, la cocina por supuesto que va a estar abierta todos los días desde muy temprano. Mañana sábado, a partir de las 2 de la tarde, vamos a tener una exhibición de caballos de paso. Al ser las 8 de la noche tenemos otro baile que es con, bueno, un moncheño de los grandes de la música de Costa Rica, como es Javier Cartín, junto con Jeffrey Solís. Él va a estar acá a las 8. El domingo, a partir de las 9 de la mañana, tenemos zumba acá en el salón. Esto es organizado por el grupo de adulto mayor que se llama Pura Vida. Ellas van a estar en la organización de esto. Igual en el transcurso de la mañana del día vamos a tener un grupo de motorizados. También viene la María Seca, creo que muchos conocen. Este es como un tráiler ahí de exhibición. Y bueno, ya mencioné la misa patronal, mañana a las 11 creo. Y es que este santo patrono es uno de los ángeles más importantes de la espiritualidad moderna. Pero ¿sabe cuál es el significado de su nombre? Es curación de Dios, pero no solo se refiere a la salud del cuerpo, sino también al alma. Él es todo un sanador. Y de paso, si usted quiere casarse, lo único que debe hacer es tocar la calabaza y él entrará en acción. El arcángel Rafael casi siempre es presentado como un peregrino. El bastón representa su buena voluntad y el apoyo espiritual para recorrer el camino de la vida. Su vestimenta expresa el color de la naturaleza, la esperanza y regeneración. El sanar enfermos en su transición hacia una vida llena de oportunidades en el crecimiento espiritual. Ese es el trabajo más preciado para San Rafael, cuyo camino en la tierra ha llegado a su fin. Otorga la oportunidad de una nueva etapa en la existencia llena de purificación en el alma. Este santo patrono se celebra en el Distrito Ramonense. Su día es el 24 de octubre y usted no se puede perder todas las actividades que vienen para que sea parte de la gran fiesta. Así es, por supuesto, bueno, a toda la gente acá de San Ramón y bueno, más allá de otros cantones, la invitación para que se vengan por acá a disfrutar de nuestros festejos patronales. Parte de lo que estamos tratando es de rescatar muchas cosas que se han perdido en los pueblos y bueno, acá en San Rafael estamos tratando de innovar, de hacer bien las cosas y la invitación para que se vengan acá y por supuesto disfrutar de una de las características acá de nuestro pueblo, como es la buena cuchara. Así es que para todos la invitación, aquí los esperamos con puertas abiertas.